Los chicos de Maite, Juan Maquiroga, Lucas Seraso, buenos amigos del Clásico y en esta peli de Facundo, chicos, una actuación que fue muy aplaudida por toda la gente, con grandes reconocimientos, inclusive, mientras se desarrollaban los temas, que ustedes lo notaron y estaban muy felices, me imagino. Sí, bueno, ante todo, un gran saludo a toda la audiencia y el Clásico. Sí, la verdad que estamos notando que la gente conoce las canciones y por ahí se prenden en los medios, aplauden. Eso entusiasma, ¿no? Sí, claro, arriba del escenario te pone feliz, porque sí, qué buena onda. Así que bueno, muy contentos de estar acá en Cosquín este año, ya es la segunda presentación que hacemos acá en la Peña de Facu y bueno, tenemos para largo todavía hasta el sábado próximo, así que... Este festival, digamos, es de los que tal vez más se disfruta, digo, por la envergadura, porque ustedes recorren también todo el país. Sí, en realidad se disfrutan todos los festivales de manera igual. Este tiene la magia especial del encuentro con amigos, del encuentro... Es como el lugar en el que todos nos encontramos después de... a la mitad de la recorrida del verano, ¿no? Así que la verdad que... y bueno, como estábamos escuchando hoy en la presentación de Tino, que estamos escuchando a la hora de fondo, hay gente de todo el país, desde el sur al norte están todos. Entonces ese encuentro que genera Cosquín, esa magia, se disfruta mucho. Pero a la vez, en los demás festivales pasa similar, lo que pasa es que hay festivales enormes, que no son a lo mejor tan difundidos, en los que pasa una magia similar, y al no ser tan extensos en días, además capaz que esa magia que tiene Cosquín, del encuentro, del venir todos y bueno, lo que sabemos que es. Y en relación a otros años, ¿qué cosas notaron? ¿Hay cuestiones que se ven mejorar? ¿Hay cosas que le agradan? ¿Las posibilidades de subir al escenario mayor? ¿Eso es complicado? No, mirá, en realidad para mejorar siempre hay, en todos lados, pero este año la gente se la ve más activa, ¿no? Se lo ve mejor en la calle que en otro momento. Ojalá el festival siga creciendo y como, bueno, personalmente yo hablé con la gente de la comisión, del festival de Cosquín, allá por septiembre yo estuve reunido, bueno, nosotros no cerramos con la comisión, este año estamos en el escenario mayor, pero bueno, está bueno que así, de esta manera... Es injusto, te digo la verdad, ¿no? No, bueno, justo, injusto, a veces hay un momento ahí por el que está pasando Cosquín, que es otra mirada y está bueno también que pase, yo les... ¿Cuál es la mirada, no? Habría que preguntar. Sí, bueno, es una mirada distinta de gente que nunca tomó el espacio dentro del festival y bueno, después está en gusto, ¿no? Está en gusto. ¿Y eso lo toman con tranquilidad o internamente? Porque esto como el jugador que no lo pone en el equipo, y para el espectador incluso, nosotros para mí es totalmente injusto que no estén. ¿Y ustedes cómo lo manejan? ¿Como grupo? Porque uno le pone mucha fuerza, mucho amor, amor al trabajo. Sí, no, como grupo lo vivimos tranquilos, realmente, porque, porque mirá, lo que pasa, estos últimos cosquines, lo que pasa grande, ¿no? No sé si te acuerdas, Juanma, creo que sí, que pasa mucho sobre la peña hoy en día. Mucha importancia de la peña, ¿no? Lo que pasa es que nosotros en realidad lo que queremos es llegar al público, y creo que, bueno, obviamente en un escenario de la magnitud de Coquín lo lograríamos. Pero, bueno, considero que en la peña, a ver, nos encantaría estar en el escenario, pero consideramos que es muy importante hacer esta recorrida del circuito de Peña. Hay gente, recién vos escuchabas, Tino, que hablaba gente de todas las provincias argentinas, Coquín, Aguilar, de Parilonche. Por eso seguimos apostando nosotros también, como artistas, a venir a Coquín, instalarnos, y generar un gasto, porque todos sabemos los artistas que Coquín demanda eso también. ¿Es dura, chicos, la vida del músico? Viste, porque la gente por ahí, como con las radios, el periodismo, se cree que todo es fácil. Claro. ¿Cómo es la vida del músico en líneas generales, no? ¿El día a día es difícil? No, el día a día es igual que el del laburante, lo que pasa es que, mirá, el otro día hablando con un amigo que él trabaja 12 horas en fábrica, y le digo, mirá, la única diferencia que hay, porque yo también sufro mi trabajo, yo también amo mi trabajo, yo también disfruto por momentos, la única diferencia que hay es que a pesar de que a veces tengo que sufrir mi trabajo, yo, amo lo que hago, es la única diferencia. Claro, tal vez. Es la única diferencia, pero en sí, hay que levantarse, hay que moverse, hay que llegar a fin de mes, es igual que el laburante, ¿no? Sí, sí, sí. Es igual que te deben decir a vos, che, vos te dedicás a los medios, sí, pero yo no, vos también todos los días tenés que generar. Exacto. La familia creo que ahí es muy importante, ¿no? Vos sabés que el otro día hablábamos con Vanessa González, una actriz, que incluso nos decía que ya esto era una forma de vida, lo de la actuación, más allá de lo económico, porque es como que, es como la prioridad actuar y es como, por ahí pasa con el canto, ¿no? Va más allá, por ahí de la plata, por ahí uno deja la vida por esto. Claro, totalmente, sí. Totalmente, sí, sí, sí. Es que esto es lo que uno ama, es parte de uno mismo, desde todo el sentido del ser humano que hace arte, creo que, bueno, es como una parte de su cuerpo, de su corazón, su alma. Y Facundo, un tipo que está consagrado y siempre, por lo que uno ve afuera, le da cabida a todos. Sí, bueno, Paco es un ser excepcional, es un ser excepcional. Le apuesta al folclore, apuesta a la gente nueva, él es un tipo que no tiene, es cero egoísta, él comparte, bueno, vos lo habrás visto. Sí, tiene su estudio, ¿no? Tiene su estudio y él siempre apuesta a que los nuevos valores surjan. Entonces, a la renovación, es un tipo muy amiguero, es muy querido por algo, es muy querido en todo el ambiente. Sí, sí, sí. Y, chicos, ¿cómo viene el año de aquí en Más? O sea, más allá de esto de Cosquín, el material, ya lo están armando. Recientemente disfrutando de dos revelaciones, bueno, una mención en Jesús María y una revelación en el Festival de Dan Funes, en el Padre Festivales, que... El primer festival de la Argentina. Sí, exacto, el primer festival de la Argentina que justamente hoy a la noche nos enteramos que fuimos revelación del festival, o sea, la primera vez que estamos y, o sea, disfrutando de eso. Y, bueno, de acá en Más, disfrutar de Siete Noches Más de Cosquín. Está bien. Vamos a estar por todos lados donde se pueda estar. Y, bueno, después seguir con los festivales. Tenemos festivales en febrero y, obviamente, la presentación de nuestro disco en todas las disquerías que va a estar el tercer disco para que la gente lo... Exactamente. La producción de Facundo. Y ahí en el armado, ¿qué tiene que ver con lo artístico? ¿Con conceptos de las canciones? ¿Cómo se arma, no? Entre Facundo y ustedes. El concepto es justamente la gente. Es justamente la gente. Con también canciones del cancionero y canciones nuevas, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Entonces, nosotros siempre apostamos a la canción nueva y Facundo también. Entonces, entendiendo eso, hicimos un 50 y 50 en este disco. Está bien, está bien. Mirá, para que te den una idea, está algo que nosotros estamos orgullosos y felices. Grabamos un tema inédito de Daniel Toro y de Facundo Toro. Sabés que lindo salir, para nosotros es un placer salir con un tema inédito de Don Daniel Toro, es algo hermoso. Y encima, es hermosa canción. Y encima con una amplitud que yo en Daniel, si bien la escuchaba, pero de otra manera y ahí te das cuenta la grandeza del tipo para escribir, para... Muy asignado. Totalmente, totalmente. Y otro tipo que los quiere mucho ustedes, Mario Alvarez Quiroga, ¿no? Mario es... Un capo, Mario. Mario es otro tipo que tiene un corazón tan grande como cualquier... en cualquier escenario, ¿ves? A veces nos da miedo una cosa a nosotros, perdón, Nero. Que nosotros somos muy mimados por los artistas. Sí. Y nos da un poco... Se lo merecen. Nos da un poco de miedo, sí. ¿Por qué? No, no. Sí, porque, viste, qué sé yo, es quizá la buena onda que tenés. Mario, Mario es un padre, un amigo, un hermano, un consejero, es un tipo que realmente te canta a la justa, te guste o no te guste, ¿no? Claro, diferente, bien. Pero es muy sincero y a la vez es un tipo que es capaz de levantar el teléfono y decirte, vení, vení, vamos a hablar. Siempre tiene algo para enseñarte, sí, siempre tiene algo para enseñarte, es un tipo que no se guarda nada. Pero eso es para aprender, ¿no? Sí o sí, no te queda otra. No, hermoso, yo a veces voy, me paso tres o cuatro días en la casa y realmente se aprende de la vida nada más, simplemente de la vida, no se aprende de los musicales. Chicos, bueno, un mensaje para la gente, recordemos donde están en redes sociales, ¿no? Que hoy el público se maneja por ahí también. Redes sociales, bueno, estamos, usamos la página de Maite, el fanpage de Facebook, que ahí lo buscas, ponés, Maite con mayúsculas, acento en la E y ponés buscar página. Ah, ok. Claro, porque si no es difícil encontrarla. Maite con acento de buscar página. Pero tienen mucha gente ustedes ya. Sí, gracias a Dios nos siguen mucho. Sí, sí. Y ahí buscar en Twitter, nada más, no usamos Instagram en el Facebook de Maite, no personalmente lo usamos, pero en el Facebook de Maite hoy nos estamos manejando mucho con el fanpage de Facebook. Está bien. Chicos, muchas gracias, les deseamos lo mejor, ¿eh? Quiero agradecerte porque siempre que está en Cosquín nos ve. Daniel Toscano, sí, Daniel Toscano aparece. Siempre nos... Para nosotros es muy importante entrar a la gente de Buenos Aires, sabemos que nos quiere mucho la gente que nos conoce ahí y bueno, si loco, ahí vamos a estar, ¿eh? Están lejos, ¿eh? Así que muchas gracias por... Ya vamos a ir, ¿no? Sí, totalmente, estamos cerquita nosotros. Gracias, ¿eh? Gracias a vos.